Ya está abierto al tráfico el nuevo vial de Palazuelos de Eresma. Se trata de una infraestructura de algo más de dos kilómetros que une la carretera de la granja con la de Palazuelos y ha supuesto una inversión global de 3,6 millones de euros financiados por la Diputación, el Ayuntamiento de Palazuelos, la Junta de Castilla y León y los fondos FEDER. El consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Antonio Silván, ha destacado lo poco habitual que es en estos momentos protagonizar actos de inauguración como este y ha avanzado las futuras inversiones en carreteras de la Junta de los próximos años. En los próximos años, en el año 14 y en el año 15, van a ser más de 60 millones de euros los que además y a pesar de esta situación económica, la Junta de Castilla y León va a destinar a la conservación y al mantenimiento de la red viaria de Castilla y León, de los cuales más de 8.600.000 euros se destinarán a conservar y a mantener la red viaria de la provincia de Segovia. Por su parte, el presidente de la Diputación, Francisco Vázquez, ha resaltado que se trata de una actuación muy demandada por los vecinos de la zona. El alcalde de la localidad, Jesús Nieto, ha dado las gracias a las instituciones que han hecho posible esta infraestructura que unirá diferentes núcleos de la zona. Es una infraestructura que estaba ya muy demandada por parte de los vecinos, no solamente de Palazuelos, de Eresma, que ya son más de 4.000 los habitantes que tiene y de la zona de Tres Casas, otro municipio que ha crecido también hasta los más de 4.000 habitantes, de todo el alfo de Segovia, de su entorno, puesto que, como ustedes saben, uno de los objetivos fundamentales de la Diputación es hacer viables y facilitar los accesos a todos los ciudadanos de la provincia. Agradecerles el compromiso con este municipio para la finalización de este vial, que, como muy bien ha dicho el presidente de la Diputación, ofrece varios cometidos. Uno de ellos será una alternativa a la viabilidad invernal. Otra será el unir más directamente, por una vía directa, a diferentes núcleos poblacionales integrantes de este municipio, tales como Peñas del Erizo, Parque Robledo o la urbanización del sector Segovia XXI y esperemos en un futuro próximo y no muy lejano en la conexión directa con el tren de alta velocidad. Por último, como curiosidad, en la inauguración de este vial, que ha salido a casi 1.800.000 euros por kilómetro, se ha concentrado casi una decena de coches oficiales, desplazados bien desde Segovia, bien desde Valladolid. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!